¡Esta cámara! Señor diputado, se levanta la sesión. Ah, sí, cómo no. Sí, 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 un momento. Por supuesto, me pide la palabra el licenciado Don Benito Juárez. Don Benito, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señores diputados, distinguidas personalidades, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Aquí, de este alberrío, de este combativo recinto, nacieron las leyes de reforma. De aquí, la nacionalización de los viejos humanos muertos, la libertad de cultos, la independencia total y absoluta de las potestades civiles y espirituales, y la secularización, por decirlo así, de la sociedad. cuya marcha estaba detenida por una bastarda alianza, en que se profanaba el nombre de Dios y se ultrajaba la dignidad humana. señor presidente, señores diputados, la reforma prestó el aliento a los denogados defensores de la constitución, y la reforma sentó las bases, los pilares de lo que ahora son vuestras instituciones. Señor presidente, muchísimas gracias.